Por primera vez en la temporada al Real Madrid le han llegado los malos resultados ¿Pero es algo circunstancial? ¿Se debe a que tiene el futuro garantizado tanto en Liga CB como Euroliga y está esperando a los play-offs? ¿Es algo que apunta a una posible crisis o situación de problemas en el conjunto blanco? Vamos a analizarlo Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Real Madrid y en este caso para hablar de una situación que llega después del Clásico pero que creo que merece la pena abordar El primer equipo en ACB y el primer equipo en Euroliga está perdiendo partidos y sobre todo, bueno, dices, bueno, el primero a veces pierde pero es que el Real Madrid no había perdido prácticamente nada hasta este momento de la temporada y ahora mismo acumula 5 derrotas en los últimos partidos que creo que merece la pena analizar no de manera consecutiva a todos ellos pero vamos a tratar de explicar qué ha pasado en el Real Madrid si esto es circunstancial y a qué se debe este bajón de diferentes situaciones y diferentes nombres Os quiero leer aquí abajo, 6 del Madrid o no supongo que muchos viendo el Clásico pues se sorprendieron de ese inicio otros viendo el duelo ante Baskonia en Euroliga les llamó la atención también como en el segundo y tercer cuarto la verdad que no tuvieron el nivel de exigencia que se esperaba de ellos o como perdieron hace muy poquitas fechas también con Manresa en la Liga CB en su propia cancha que es donde han perdido la mayoría de partidos así que os leo por aquí para comentar, para analizar, para debatir y además si te quieres unir a esta comunidad, la más grande de baloncesto europeo lo puedes hacer aquí abajo Bueno, la realidad es que ahora mismo, en el momento que grabo el vídeo que estamos en el mes de abril 23-5 de balance en Liga CB ha perdido el liderato en favor de la Unicaja empatados no quiere decir que lo tenga perdido ni mucho menos porque yo creo que el Real Madrid puede ganar todo si se lo propone y la Unicaja vamos a ver si es capaz de mantener ese ritmo y en Euroliga 26 victorias, 7 derrotas a falta de una para cerrar ya la temporada regular y ser primero, garantizado ya desde hace mucho tiempo y es que probablemente este punto que os acabo de decir es el más relevante para entender lo que le está pasando ahora mismo al Real Madrid y es que es primero en todo hace mucho es decir, ha ganado de manera clara, contundente y de manera yo creo que muy, muy, muy evidente a la mayoría de equipos y a mí me da la sensación, y este creo que es el primer punto que es la ausencia de un objetivo real, tangible de ya ser primero, de quien me pille el que viene detrás ha hecho que este Real Madrid se relaje mirad, para que veáis las derrotas el Real Madrid ha perdido en ACB ante Manresa, lo hizo en casa 72-83 y perdió ante el Barça el pasado domingo 85-79 y en Euroliga perdió el pasado 29 de febrero ante Panantinéicos en casa en un partidazo en el regreso de lo que era el baloncesto después de las ventanas 86-97 perdió contra Fenerbahce en casa 79-89 ante el Fenerbahce y luego perdió el otro día ante el Vasconet que supuso el pase al play-in del equipo de Dusko Ivanovic por 91-95 en las derrotas encaja 89-8 90 puntos por partido que son demasiados para cualquier equipo pero para el Real Madrid todavía más sobre todo con el potencial defensivo que tiene ahora mismo bien, si buscamos algunos aspectos para poder jugar con esto yo tengo cuatro que me han sorprendido por su bajón, que me han llamado la atención y que yo os los quiero destacar primero, el tema de los pivots, de los dos interiores de Walter Tavares o Eddie Tavares y Van Sant Poirier los dos, especialmente Walter Tavares ha bajado mucho Tavares, que recordemos que está en este proceso de renovación que hace poco tiempo también dijo que haría todo lo posible por quedarse en Real Madrid pero que había otras opciones bueno, yo creo que ahora mismo en los últimos tres partidos está firmando 5 puntos 4 rebotes o sea, son números muy lejanos al jugador que vimos hace un año que fue el MVP del baloncesto europeo y para mí el jugador más dominante del baloncesto continental 5 puntos 4 rebotes ahí lo tenéis y Poirier que en los últimos dos en ACB está jugando muy bien contra el Manres se hizo 19-9 contra el Barça jugó muy mal 4 puntos 7 rebotes en el que estuvo además bueno, pues se le vio un poco fuera en algunos momentos del partido a mí sabes que es un jugador que me encanta avanzar en Poirier hizo un partido tremendo en la final de Copa que para mí era el MVP así de claro lo dejo pero la realidad es que tampoco ha acabado de arrancar y de hecho el partido contra el Vascones jugó mal creo que este es uno de los motivos primero, ¿por qué? porque hay equipos que te ganan el rebote teniendo dos pivots que para mí son top 10 del baloncesto europeo en esa posición ahora mismo porque no dominas ni intimidas como lo hacías hace un mes y medio dos meses antes de la Copa del Rey vamos a poner un poco fecha para que la gente se ubique y porque evidentemente son dos pivots que por el juego encima del aro Poirier te da mucho pero necesita la asociación con compañeros y yo personalmente esta es mi opinión yo a Tavares no le veo especialmente rápido no le veo yo creo que es el primer año que las lesiones le han podido afectar un poco y yo no lo he visto en ese punto de forma brutal con esto no quiero decir que no vuelva sino que ahora mismo yo no le veo en el nivel de chispa y de acierto que tenía en abril sinceramente el año pasado cuando empezaron esa lucha por los play-offs ante Partizan de Belgrado para mí esta es una de las claves porque es cierto que Gerson y Abusel está jugando bien le metió 10 al Baskonia 12-3 al Baskonia al Barça le metió 10 puntos Manresa 12-7 es decir más o menos está en esa línea y de hecho el otro interior teórico que es Mario Gerson que puede actuar de falso 4 está en 18 puntos al Baskonia 9 solo al Barça pero 20 a Estrella Roja que fue uno de los últimos partidos en Euroliga que acabó ganando en un duelo también de OK Corral de muchos puntos de ver a Anra Madrid sin jugarse demasiado bueno pues lo acabó sacando vale para mí también hay otra cuestión que es Facundo Campazo creo que Facundo Campazo por primera vez en la temporada está un poco terrenal que creo lo he puesto así un poco como análisis pero creo que sigue haciendo buenos números porque la realidad es que hace 8-6 contra el Barça 12-9 contra el Baskonia contra Van Ress ha jugado mal 6-7 es verdad pero no está en ese nivel de exceso de acertar en los momentos finales de ser ese jugador resolutivo en el tramo final y creo que eso en cierta manera le ha podido pesar al Real Madrid y es que además se junta con que y este es el cuarto punto los veteranos del Real Madrid no están en su mejor momento Jules está jugando mucho pero yo creo que bueno pues Jules no puedes depender de él para que te gane todos los partidos Sergio Rodríguez que era el base bueno que el año pasado fue clave para que el Real Madrid ganara la Euroliga está firmando 4 puntos por partido muy pocas asistencias porque evidentemente este año yo creo que se está viendo que claramente es el segundo base de Facundo Campazo Carlos Alocen está lejos de ser un base yo creo de primer nivel en Euroliga ahora mismo e incluso otro veterano que es Rudy Fernández desgraciadamente no lo estamos pudiendo ver con toda la bueno pues continuidad que desearíamos de hecho el día del Baskonia que es el día que había anunciado que él no podía o que iba a retirarse al término de la temporada pues no pudo ni jugar ni un minuto es decir los veteranos que le sacaron del atolladero muchas veces a Chus Mateo bueno pues ahí están pesando por contra por poner algo positivo antes de ir con las reflexiones Sanamusa está jugando bien le metió 30 a Estrella Roja 14 al Barça 16 a 4 a Baskonia o el propio Gavidec que fue el mejor del partido del Real Madrid ante el Barça con 14-13 pues tampoco le están siendo la solución definitiva para tapar esas carencias que tienen esas posiciones donde Fabián Cosser yo creo que este año de momento porque Fabián Cosser siempre aparece en los momentos clave pues no está teniendo ese impacto y luego Chus Mateo si vamos a los números tiene un equipo líder si veis las estadísticas es brutal en Euroliga primero en asistencias primero en puntos primero en rebotes primero en tapones primero en valoración tercero en triples anotados y en ACB tercero en puntos primero en valoración tercero en rebote y primero en asistencias dominando numéricamente poco más le podemos decir yo creo y aquí con Chus Mateo que hay cosas que no son objetivas yo creo que él ha visto que en algún momento tenía que llegar el mal momento y ha abierto un poco la mano ahora le ha dado entrada Hugo González recordemos el día de Partizan que juega un poquito y tiene esa participación poco a poco tiene que ir entrando además para mí ya hablaremos de este tema pero creo que el recambio de Rudy debería ser el canterano del conjunto blanco ha permitido un poquito una rotación diferente yo creo que el otro día ante el Vasconi hace una declaración en la que dice un poco que el equipo no hace bien las cosas en los momentos clave de hecho el día del Vasconi va ganando de 15 o 16 al primer cuarto y creo que el equipo se relaja y ahí él por ponerle un debe no sabe reconducir la situación y se encuentra con un partido con un equipo jugándoselo todo y ellos jugándose poco pero la realidad es que sinceramente creo que es poco más allá del primer cuarto hay muy malo el otro día ante el Barça en el Palau no sé realmente cuánto se le puede achacar en este caso a Chus Mateo pero yo puedo hasta entender que dentro de la planificación del Remedio ha dicho bueno vamos a ver si ahora aquí relajamos un poco pero luego somos capaces de apretar bueno hacer una reflexión para cerrar el vídeo yo creo que el Real Madrid está en un momento circunstancial para mí si alguien se pone a hablar de crisis o un momento malo yo creo que no está bien de jugar el Real Madrid yo creo que el momento es que el Real Madrid está jugándose poco o nada en momentos clave ahora mismo de la temporada para muchos pero no para ellos porque ellos ya hicieron los deberes a principios de año ¿esto le puede afectar en Euroliga? bueno recordemos que el Real Madrid como es primero bate en una semana de descanso que es la del play-in y se enfrentará al octavo que veremos todavía quién es puede ser un Efes puede ser Virtus podría ser Vasconia veremos qué es lo que pasa o partizano o depende de lo que suceda pero parece que podría ser por ejemplo un Efes que pasa un equipo súper complicado y que llegan a un nivel de forma muy bueno y que nos dejaron el mejor partido de la temporada el de las cuatro prórrogas aquel 5 de enero creo que pueden volver pero creo que tienen que ajustar cosas yo me acuerdo que en enero hablábamos un poco de que solo una lesión grave que ojalá no llegue ninguna tocamos madera o que una situación contractual de un Mario G soña de un Tavares podría desmontar un poco al equipo yo la verdad que espero ver a Tavares a buen nivel en el momento de la verdad o espero ver a G soña a este nivel pero creo que necesitan ese paso adelante sobre todo el juego interior yo campazo no tengo dudas de que volverá a apretar pero ese juego interior especialmente la figura de Walter Tavares me parece decisiva porque Poiris es muy buen píot pero el determinante de verdad es el cabo verdiano y vamos a ver en qué momento de forma llega a esos 5 partidos decisivos para meterse en la Final Four y luego ya playoff y luego la Final Four si llegan todo esto que lo iremos contando y analizando pero quería hacer este vídeo un poco bueno pues dejando esta reflexión sobre lo que es el Real Madrid la situación que está viviendo ahora mismo que evidentemente yo creo que no preocupa pero si es llamativa viendo que es que la había ganado absolutamente todos que en total ha perdido 12 partidos en toda la temporada en el momento que ha grabado el vídeo que es este día 10 de abril nos vemos en el próximo seguimos hablando de básquet y que vaya muy bien hasta luego adiós un saludo un saludo un saludo Gracias.